Que bonitos manantiales los que del cielo descienden Son como ríos de agua viva de los que mi alma depende Sacian mis necesidades y apagan mi sed ardiente Directamente del Padre descienden sus bendiciones Alentando al afligido, restaurando corazones Este no es amor fingido Verdadero amor de amores Amigo tú que me escuchas, tú también puedes saciarte Si aceptas a Jesucristo, la vida puede cambiarte Las buenas nuevas de Dios Vinieron para salvarte Y eso es cierto mi hermano Su sangre fue derramada por todos los pecadores Un boleto para el cielo, con su muerte el meredón Mi boleto hacia el infierno El mismo lo canceló No quiere que nadie muera, sino que tú te arrepientas Que le des tu corazón, que seas sincero y no mientas Él quiere que estés con él Ay tú sabes si lo aceptas Amigo tú que me escuchas, tú también puedes saciarte Si aceptas a Jesucristo, la vida puede cambiarte Las buenas nuevas de Dios Vivieron para salvarte A donde puedes ir, donde puedes estar Donde quiera que tú vayas, todo ojo te verás Es mentira, no es verdad, de la vida que te das Nada tienes, nada es tuyo, eres polvo y nada más Y no pienses escapar, de la ira del Señor Profecias que se han cumplido Profecias que se han cumplido y otras por cumplirse están Un diluvio no vendrán, por lo eterno así serán Que amarán tu cuerpo y alma si no quieres aceptar Eres polvo y nada más Eres polvo y nada más Eres polvo y nada más Nada tienes, nada es tuyo, eres polvo y nada más Y no pienses escapar, de la ira del Señor Profecias que se han cumplido y otras por cumplirse están Un diluvio no vendrán, por lo eterno así serán Que amarán tu cuerpo y alma si no quieres aceptar Eres polvo y nada más Eres polvo y nada más Nada tienes, nada es tuyo, eres polvo y nada más Alávenle suerte Alávenle cielo y tierra Alávenle cielo y tierra Alávenle también los mares Y todo lo que se mueva En el cielo y en la tierra A mi Redentor alabe Cuando se acaben mis fuerzas Cuando se acaben mis fuerzas Señor no me desampares Tú serás mi fortaleza Mi escudo es tu grandeza Dios en mis debilidades Respóndeme mi Señor Respóndeme mi Señor No escondas de mí tu rostro Derrama tu bendición Y llena mi corazón Inúndame de tu gozo Y ahí le mando un saludo Al compa de la banda Al hermano Espíritu Jiménez Mis labios se alegrarán Mis labios se alegrarán Cuando entonen tu alabanza Mi lengua de ti hablará Tu justicia y tu verdad En ti estará mi confianza Los montes y los collados Los montes y los collados Llegarán paz y justicia Se podrán ver tus victorias Será llena de tu gloria La tierra con tus delicias Cantar con gozo al Señor Cantar con gozo al Señor Él es fortaleza nuestra En Dios solo esperaré Mi confianza en Él pondré Recibiré sus promesas Es un privilegio poderle cantar A un Dios que está vivo Y me puede escuchar Quiero agradecer Lo que ha hecho por mí De aquí en adelante Le voy a servir ¿Qué quieres que yo haga? Le preguntaré Aquí está mi vida Se la entregaré Tú eres el camino De mi salvación Tú eres el que mandas En mi corazón No hay gozo más grande Como el que Dios da Con nada en el mundo Puedes comparar Sin Cristo no hay vida En la realidad Escucha mi canto Mi Padre Jehová Ahora que soy salvo Por gracia de Dios Mi corazón goza De gran bendición Tú eres el camino De mi salvación Tú eres el que mandas En mi corazón No hay gozo más grande Como el que Dios da Con nada en el mundo Puedes comparar Sin Cristo no hay vida Es la realidad Escucha mi canto Mi Padre Jehová Muchas cuentas tengo con él Muchas cuentas debo a mi salvador Si pagar pudiera su grande amor Con cariño inmenso lo hiciera yo ¿Qué le daré? ¿Qué le daré? ¿Qué le daré? ¿Qué le daré? No tengo que Porque todas las cosas son suyas Mi vida también Mi vida también Solo mi ser Solo mi ser Mi corazón Puedo ofrecer Si lo aceptas Oh Cristo amoroso Recibelo pues Si David su siervo que fue un gran rey Y que mil tesoros Y que mil tesoros llego a tener Con sus labios Dijo todo este Dios De lo mismo suyo le ofrezco yo ¿Qué le daré? ¿Qué le daré? ¿Qué le daré? ¿Qué le daré? Lo tengo que Porque todas las cosas son suyas Mi vida también Mi vida también Solo mi ser Mi corazón Puedo ofrecer Si lo aceptas Oh Cristo amoroso Recibelo pues Recibelo pues Señor acuérdate Cuando estés en tu reino Señor acuérdate De este pecado Señor acuérdate Cuando estés en tu reino Señor acuérdate De este pecado Hoy en el paraíso Tú estarás conmigo Le dijo mi Cristo Al que se humilló Hoy en el paraíso Tú estarás conmigo Le dijo mi Cristo Al que se humilló Y no lloren mis amables del norte Y que viva Cristo Ahora sé Señor Que antes me hablaste Pero por mis vicios No te quise seguir Señor acuérdate Ahora vengo Ahora vengo a ti Implorándote Cristo Que me perdones Por lo que antes fui Hoy en el paraíso Tú estarás conmigo Le dijo mi Cristo Al que se humilló Hoy en el paraíso Tú estarás conmigo Le dijo mi Cristo Al que se humilló Setenta veces siete Tú debes de perdonar De todas tus ofensas Perdón debes tú buscar Si el perdón Tú lo niegas Perdón Tú no lloras Setenta veces siete Tú debes de perdonar Si alguien no te quiere Y te ha causado mal Si tú amas a Cristo Tú debes de perdonar Aunque un mal te lo haga Tú bien tienes que dar Setenta veces siete Tú debes de perdonar De todas tus ofensas Perdón debes tú buscar Si el perdón Tú lo niegas Perdón Tú no lloras Setenta veces siete Tú debes de perdonar Si alguien no te quiere Y te ha causado mal Si tú amas a Cristo Tú debes de perdonar Aunque un mal te lo hagan Tú bien tienes que dar Setenta veces siete Tú debes de perdonar Así es mi hermano Perdónales Para que seas perdonado Setenta veces siete Tú debes de perdonar De todas tus ofensas Perdón debes tú buscar Si el perdón Tú lo niegas Perdón Tú no lloras Setenta veces siete Tú debes de perdonar Si alguien no te quiere Y te ha causado mal Si tú amas a Cristo Tú debes de perdonar Aunque un mal te lo hagan Tú bien tienes que dar Setenta veces siete Tú debes de perdonar Te he causado mal Si tú hay mil Y te ha causado mal Padre santo, hoy yo quiero confesarte El deseo de mi alma por amarte El servirte para siempre es mi anhelo Y el mirarte para siempre allá en el cielo Nunca nadie me había amado como tú Nunca nadie me había abrazado como tú Tal fue tu amor por este pecado Que mostraste tú en la cruz y salvador Padre santo, hoy yo quiero confesarte El deseo de mi alma por amarte El servirte para siempre es mi anhelo Y el mirarte para siempre allá en el cielo Nunca nadie me había amado como tú Nunca nadie me había abrazado como tú Tal fue tu amor por este pecado Que mostraste tú en la cruz y salvador Que mostraste tú en la cruz y salvador Oh, 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 oh Una noche tuve un sueño, soñé que llegué al cielo Mucha gente estaba ahí Todos estaban formados esperando su corona Yo también estaba ahí Cuando escuché mi nombre y fui hasta el trono blanco Y oí que él me dijo, apártate de mí Nunca quisiste hablar de mi palabra Nunca quisiste hablarles a las almas Tu recompensa ya la tendrás Y desperté llorando, temblando de aquel sueño Y a Jesucristo entonces llorando aclame Padre yo te pido una oportunidad De tu palabra yo quiero predicar Cuando escuché mi nombre y fui hasta el trono blanco Y oí que él me dijo, apártate de mí Nunca quisiste hablar de mi palabra Nunca quisiste hablarles a las almas Te avergonzaste en el mundo de mí Y desperté llorando, temblando de aquel sueño Y a Jesucristo entonces llorando aclame Padre yo te pido una oportunidad Que de tu palabra yo quiero predicar Música Una llaga podrida Era mi vida Y tirado entre la basura Tú me encontraste Ahí me diste tu mano Y me levantaste Para curar mis heridas Que con tu amor me sanaste Música Que mal agradecido fuera yo Música Si a mi Cristo negaré Y que cobarde fuera yo Música Si de aquí me regresaré Música Estoy a medio camino De mi jornada Música Para llegar a Canán Donde ha de ser mi morada Música 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 Perdona Señor Jesucristo Fui un desobediente Música Y quisiera gritar con mi canto Lo que mi alma siente Música Quisiera decir que tú sanas A toda la gente Música Que has transformado mi vida Y ahora yo soy diferente Música Que mal agradecido fuera yo Música Música Si a mi Cristo Si a mi Cristo negaré Música Y que cobarde fuera yo Música Música Si de aquí me regresaré Música Música Estoy a medio camino Estoy a medio camino De mi jornada Música 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 Para llegar a Canán Donde ha de ser mi morada Música Para llegar a Canán Donde ha de ser mi morada Música 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 Música